De la mano de los productores Jerry Weintraub y el emblemático Werner Herzog, Red Army, la guerra fría sobre el hielo, es la historia de las relaciones entre la Unión Soviética y su famoso equipo nacional de hockey sobre hielo, creado como una extensión de la máquina de propaganda soviética y destinado a simbolizar todas las virtudes de una sociedad socialista soviética. En esta coproducción, dirigida y escrita por Gabe Polsky, estadounidense hijo de inmigrantes soviéticos, asistimos a un documental deportivo en el que el principal narrador es Vyacheslav Aleksandrovich Slava Fetishov, defensa retirado y excapitán del temido Ejército Rojo, formación intratable sobre el hielo durante los años 70 y 80. El director ejerce de entrevistador frente a un histórico del deporte que junto a sus compañeros se integraría en algo así como unos Beatles del hockey, conocidos también como los cinco rusos, un equipo ganador, temido en su tiempo, pero cuyos miembros en la actualidad aparentan cierto empobrecimiento moral, a la vez que demuestran orgullo por lo que fueron capaces de conseguir. Mediante una mezcla de material de archivo, fuentes tanto estadounidenses como soviéticas, y diálogos en ocasiones incómodos pero muy eficientes, se toma conciencia del cómo y el porqué de esta leyenda, la de un equipo de fantasía que jugaba sobre el hielo como nunca antes se había visto. El creador del estilo de juego con el que asombraba el ejército rojo fue el entrenador Anatoly Tarasov, llamado el padre del hockey ruso, un visionario que usaba los principios del ballet, el ajedrez o la literatura para llevar a sus jugadores a un nivel creativo superior, en el que primaba el juego colectivo. Después de numerosos éxitos, vendrían las despiadadas tácticas del entrenador Víctor Tikonov, sobre las cuales ninguno de los jugadores tiene una palabra amable durante toda la película. Fetisov o Larionov no dudan en criticar abiertamente una gestión, la de Tikonov, que parecía ser un secuestro de 11 meses al año en un cuartel militar. Así, en la medida en que lo significaban todo para la población a la que representaban, los jugadores de la URSS no eran tan privilegiados como cabría esperar. Fueron víctimas de un gobierno que no toleraba ninguna insubordinación, así que al comenzar el deshielo, la glasnot y la perestroika, tales figuras del deporte internacional se plantearían salir de su país. Y la Liga Nacional de Hockey de los Estados Unidos era la competición que mejor pagaba. El vínculo entre deporte y política sería imposible de cerrar, y aun siendo los mejores, los jugadores quedaban expuestos a ser atacados en ambos frentes. Por un lado, eran acosados por la burocracia soviética, que les hacía sentir como traidores, por otro, los aficionados estadounidenses no estaban por la labor de adaptarse a un estilo importado que consideraban ajeno a sus intereses. La reunión de tantos testimonios relacionados con esta etapa de triunfos deportivos y de rivalidad absoluta se interpreta en un contexto de convulsión social, clímax de la ruptura de la Unión Soviética, la caída del Muro de Berlín y el apagante final de la Guerra Fría. Cerramos este ciclo sobre la historia de la URSS, reflejando sus últimas décadas a través de un legado deportivo y social que es puro combustible metafórico. El resultado es una fábula idónea sobre el auge y la caída del régimen derrotado en la Guerra Fría. ¡Suscríbete al canal!